En la misma mitad de semana, público de Telediario, ya estamos a mitad del mes prácticamente y acercándonos cada vez un poquito más al fin de semana, es importante que considere la alerta por onda de calor, estas altas temperaturas que han estado dominando en los últimos días y que por supuesto también se extiende para las próximas jornadas. Le adelanto que es situación que se prolonga hasta los próximos siete días, a abundante sol, temperaturas que no solamente dejan un valor alto, sino que también los altos índices de humedad juegan un papel importante y hacen que la sensación térmica todavía se sienta mucho mayor, mencionándole que la lluvia se mantiene prácticamente completamente descartada para estas próximas jornadas. Ármese de paciencia porque esta situación nos afecta de manera directa aquí en la zona centro, si hablamos específicamente de nuestra ciudad, de nuestro estado, donde hoy por ejemplo esperamos hasta 31 grados Celsius, un ambiente muy caluroso, cielo completamente soleado, después de esta mañana fresca ya nos vamos recuperando y vamos a concluir con 23 grados y esa ausencia de nubes. Nos pasamos al reporte de jueves, viernes y sábado, el patrón atmosférico no se modifica en lo absoluto, seguimos mencionando mañanas frescas de 14 grados y máximas de 31 hasta 33 grados Celsius. El protagonista, el cielo completamente soleado, esto provoca al igual que las altas temperaturas que registremos más sudoración de lo normal y esto puede generarnos algún cuadro de deshidratación. Por eso la importancia de mantenernos constantemente hidratados, proteger nuestra piel, con protector solar, algunas gafas, sombreros, sombrilla, estar al pendiente de niños, adultos mayores y también de las mascotas. Otra de las recomendaciones público de Telediario es que evite actividades al aire libre, evite exponerse al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde, que es cuando se reporta la más alta radiación ultravioleta. Conservar alimentos, mucho cuidado con consumir algún alimento que se descomponga por estas altas temperaturas. Ahora, vámonos a la información, qué es lo que se espera durante esta jornada en Tlaxcala, 31 grados, cielo completamente soleado, al concluir despejado y 23 grados. También un ambiente muy caluroso, muy similar la situación en esta mitad de semana a la de nuestra ciudad y por supuesto la Ciudad de México no se queda atrás. El día de hoy hasta 33 grados, cielo completamente soleado, mañana alcanzando temperaturas e incluso récord mínima de 15, máxima de 34 y 15 con 33 para el viernes donde el cielo soleado va a ser el protagonista. Les recuerdo que estamos en la fase lunar menguante, luna nueva, este sábado 17 de junio a las 23 horas con 37 minutos, a las 22 horas con 37 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo regreso un poquitito más adelante. Los espero. ¡Gracias!